¿Qué onda carnalitos? Espero que estén muy bien, Bilulio al habla y en esta ocasión les traigo el logro señor del Scarab o el easter egg de lo que es el arma Scarab, ok? Esta tan polémica arma que pues desde hace 10 años nos tiene a todos intrigados de por qué está ahí, cómo se llega y bueno, bueno, bueno. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Para esto vamos a necesitar una Banshee, vamos a necesitar que nos siga una Banshee, así es, les recomiendo hacer esto en fácil, ya que pues es más fácil. Le vamos a quitar las alitas, ahí como pueden ver en el video pues le quito las alitas para que pase más fácil, también tenemos que matar a los Marines porque si no pues pueden llegar a destruir la Banshee y no queremos eso porque si es un poco complicado que nos siga. Yo lo intenté varias veces, lo intenté varias veces porque se destruía o luego se glitchaba o se perdía y bueno. Total, tenemos que llegar a este punto, al punto más estrecho y tenemos que hacer que nos siga porque al parecer no da vueltas cerradas y me van a preguntar pero por qué no te subes, por qué no te subes, no sería más fácil. Lo que pasa es que si no subimos la Banshee se destruye y nos morimos, ahora sí que tenemos que pues glitchar el juego y hacer que nos siga. Ahí como ven le di unos golpecitos para que entrara bien. No se preocupen, no le pasa nada si le pegan, no pasa absolutamente nada. Ahí como pueden ver pues le sigo pegando y ahí por fin me logro subir a la Banshee después de miles de intentos y esto la verdad me causó mucha alegría. Pero tengan mucho cuidado porque si lo hacen mal la Banshee desaparece. Vean, tienen que hacerlo justo en el instante en que carga pues el punto de control. Si no lo hacen así la Banshee va a desaparecer. Ahí tenemos este lo que me pasó. Vean, vean. A ver si me quedé con cara de what? Pero pues no importa, vuelven a cargar el último punto de control. Y pues por ejemplo a mí me pasó que el último punto de control era antes de que pues me siguiera la Banshee. Pues tuve un poco de suerte con eso del punto de control, ¿no? Y bueno ya llegamos a este punto. Salimos del lugar estrecho del túnel. Y pues creo que todos ubicamos este punto. Vamos a ir hacia pues hacia lo más alto, hacia este que será este pilar, este puente enorme. Y pues ahí la vamos a encontrar, aquí la tenemos, la vamos a agarrar. Y aquí está la mítica arma Scarab que desde hace 10 años, Dios que recuerdos. Pues ahí está el logro señoras y señores, espero que les haya gustado, espero que les sirva. Recuerden suscribirse si no están suscritos, recuerden dejar su like. Yo soy Bilulio y hasta luego, bye. ¡Gracias!